Hace tiempo, esto fue noticia mundial, cuando un robot se desmayó luego de 20 horas de trabajo. En el video se muestra que por mucha presión o carga laboral, el robot no aguantó y se desplomó. Sin duda fue un video muy viral, coméntame si lo viste. Pero, ¿quién es este robot? Este robot es Digi, y hoy quiero hablarte de él. Fue creado por la empresa Agility Robotics, y Digi que es un robot bípedo, con un diseño que imita a la anatomía humana para mover, cargar y descargar contenedores u otros objetos en fábrica sin problemas. El androide mide 1,75 metros y pesa 65 kilogramos como un ser humano promedio. Este robot trabajaría en turnos más largos que un humano, porque tiene entre 16 y 24 horas de autonomía. Bueno, esto es lo que dicen las características. En el video que se hizo viral, vimos que se desplomó. Tal vez fue porque era un prototipo. Ahora ya perfeccionado, se dice que cuando Digi se queda sin batería, él mismo se dirige a una estación de carga libre de forma autónoma. Además, que es capaz de adaptarse y cambiar de tareas dependiendo de para lo que se le requiera en el momento, llegando a programarse por sí solo para trabajar por turnos. El robot puede andar hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, girar sobre sí mismo, caminar agachado y esquivar los obstáculos que detecta. El androide puede coger objetos, moverlos, almacenarlos u organizarlos. Y según Agilis Robotics, pese a sus últimas funciones, su objetivo no es sustituir a los empleados humanos, sino complementar su trabajo para ayudar a sus compañeros de trabajo humanos y aliviarles de las cargas pesadas para que no terminen cansados o sufran lesiones. Bueno, en mi opinión eso es lo que dicen, pero yo creo que la intención sí es reemplazar a los humanos. Con el objetivo de automatizar sus almacenes, Amazon inició con las pruebas de Digi en Estados Unidos. De acuerdo con el gigante comercial, el robot fue desarrollado en colaboración con Agilis Robotics, una empresa tecnológica de Oregon que ya mencioné anteriormente. Amazon detalló que una de sus principales funciones es ayudar en el reciclaje de cajas, recogiendo y moviendo las cajas vacías una vez que se retiran todos los productos, además de liberar a los empleados de tareas repetitivas, para así permitirles concentrarse en otras cosas más importantes. En un futuro no muy lejano, los almacenes de Amazon podrían parecerse más a una escena de ciencia ficción que a la realidad que conocemos hoy, porque a la fecha Amazon cuenta con más de 750.000 robots trabajando en sus instalaciones. La implementación de Digi en los almacenes de Amazon es solo un ejemplo de cómo la robótica avanza y está comenzando a ingresar en diversos sectores industriales. Agilis Robotics, con una planta de fabricación en Salem, Oregon, es capaz de producir más de 10.000 robots al año. Agilis Robotics se prepara para una expansión significativa en el mercado de la automatización. Este desarrollo no solo destaca el potencial de los robots humanoides en entornos de trabajos complejos, sino que también plantea preguntas importantes sobre el futuro de la colaboración entre humanos y robots. A medida que la tecnología avanza, la capacidad de estos robots para integrarse armoniosamente en equipos de trabajo humano será crucial para su éxito y aceptación. Un aspecto destacado de este proyecto radica en el hecho que se empleará en la fabricación de más unidades de sí mismo, lo que podría describirse como la automatización de la automatización. La producción en masa de robots como Digi podría tener un impacto considerable en la economía y la sociedad. Sin embargo, es esencial tener en cuenta las implicaciones éticas y laborables que esto podría generar. Lo que nos hace preguntar, ¿será que los robots dejarán sin empleo a los humanos? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Y por aquí te dejo otros videos de mi canal para que los vayas a ver. Estoy seguro que te gustarán.